Los recuerdos que yo traigo aquí en mi alma son recuerdos muy hermosos mis hermanos que es difícil de entender y comprender he viajado en la noche a las estrellas son mis sueños que no puedo comprender he sentido una paz grandiosa y bella que jamás en la tierra se verán hoy la busco en el cielo y las estrellas pues yo sé que algún día yo allí estaré mientras tanto yo lucharé aquí en la tierra y prepararme para cuando llegue el final pues mi cuerpo ya cansado de la guerra a sentirse muy feliz y descansar hoy la busco en el cielo y las estrellas pues yo sé que algún día yo allí estaré mientras tanto yo lucharé aquí en la tierra y prepararme para cuando llegue el final y prepararme para cuando llegue el final pues mi cuerpo ya cansado de la guerra a sentirse muy feliz y descansar de la guerra a